Personas que viven en el norte de la ciudad y que a lo mejor piensan que los ladrones andan en carritos pobres, andan a pie, andan en bicicleta, no. Mire los delincuentes que andan en esta camionetona, es una Range Rover que anda sobre todo en las zonas residenciales del norte de Saltillo. Vecinos del fraccionamiento Nogalar del Campestre alertaron a la población acerca de esta unidad, ya que la semana pasada observaron a través de las cámaras de seguridad esta camioneta blanca que estuvo vigilando la entrada y salida de vehículos del fraccionamiento para finalmente ingresar e irrumpir en una vivienda. El propietario de la casa se percató de que la camioneta se estacionó a unos cuantos metros de su domicilio, de la que descendió un sujeto que tras varios intentos logró saltar su barda. Al no encontrar por dónde ingresar a la casa, pues salió y se dio a la fuga, pero para que no piense usted como que, ah, mire, trae una buena camioneta. No pasa nada, ha de ser de buena familia nombre, ya sabe usted, hasta en las mejores familias.